El Plaza Apartoutel ocupa un edificio de estilo moderno y ofrece apartamentos completamente amueblados con una decoración contemporánea elegante, conexión wifi gratuita y vistas a la ciudad. El aparcamiento privado está disponible de forma gratuita. El 122 Plaza Apartoutel está a solo 15 minutos en coche de Usaquén, el distrito de restaurantes y pubs de moda. Los apartamentos del 122 Plaza presentan interiores amplios y un diseño minimalista con toques de arte contemporáneo. Los alojamientos incluyen televisión de pantalla plana, portable y una cocina sencilla totalmente equipada, con utensilios, microondas y nevera. Algunos apartamentos tienen un solarium. El restaurante sirve un desayuno con mermeladas regionales y el mundialmente famoso café colombiano. El World Trade Center de Bogotá se encuentra a 30 minutos en coche. El establecimiento puede organizar servicios de traslado al Aeropuerto Internacional El Dorado, situado a 45 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com